No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Hola, ¿cómo estás? Espero que estéis bien, bastante bien. Bienvenido a un podcast más. Recuerda darle tu poderoso like y suscríbete a este canal y dale doble clic a la campanita para que reciban todos mis videos. Comencemos con las noticias. En una rueda de prensa de la presentación de su nuevo disco KG0516, Karol G. la intérprete de varios éxitos, reveló que tenía buenos planes para esta nueva producción sin embargo no todo salió como esperaba, pues alegó que había pensado en invitar a Shakira a formar parte de esta producción, pero la cantante no aceptó la invitación. En algún momento toqué la puerta, digamos que hace un año busqué la oportunidad de grabar con Shakira, no se dio en ese momento. Sin embargo, la artista no descarta la posibilidad de trabajar con la barranquillera. Vamos a ver qué pasa, no digo que no, tampoco digo que sí, va a ser parte de lo que nos depara el futuro. Si llega una canción que en mi opinión sea para Shakira, tocaré la puerta de nuevo, si no se da, como quiera mi respeto y admiración son infinitos, porque además de que es una gran mujer en el mundo, desde mi país, representa mi casa, nos enseñó que si era posible todo. Expresó Karol. ¿Te gustaría escuchar una colaboración de estas dos grandes colombianas? Déjanos saber en los comentarios.